7 trucos, venga, al lío Ya no hay dos más Niño, no te queremos ver Porque este tonto Si me va a caer los tíos viendo bien, te mueves Yo lo veo bien, así Pues le doy un poquito más por la nariz Es que por aquí Mira, la nariz habría que cerrarse Pues voy a ponerle, hijo Hay que cerrarse la porción Hay que ponerle ahí una tira ya Ahora que no tiene cara adentro Fájale ese ríngulo, vamos Cerrarle la nariz Sí A la escantilla le pone eso, el hombre a máscara Yo he visto, pero la máscara por un rato Comunicaba Baja este de la televisión, baja allí